¡Suscríbete! 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 ¡Y ya no sufres más corazón! ¡Suscríbete! Yo que te creía tan mía como no caras que habré creído Hoy comprendo que todo amor ha sido una mentira Hoy me encuentro tan solo y callado con el alma herida Al saber que con otro querer me has engañado Déjame engañar en tu cuerpo toda la pasión que hay en mi vida En tus manos encuentro la luz que indica mi camino Eres dueña de todo mi ser y todo mi destino Que ahora mi alma podrá ser feliz y solo contigo Tope cadenas corazón, tope cadenas Acuérdate que para ti no puede haber condena Deja mi alma libre y sola como las palomas Ya no puedo ser ni quiero ser del clavo de tu amor Tope cadenas corazón, tope cadenas Acuérdate que para ti no puede haber condena Deja mi alma libre y sola como las palomas Ya no puedo ser ni quiero ser del clavo de tu amor Se va, rupa, 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 rupa Tope cadenas corazón, tope cadenas, 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 tope Gracias por ver el video